La tercera es nada de decirte Y aquella chica me engañó Se fue de mí sin avisarme Dejó una nota y se marchó Y no dejas de preguntarme Lo que quiero yo de ti Quizás puedas tú ayudarme Al menos intentarlo A mi amor esta noche Algo nada vulgar Necesito esta noche Un servicio especial Oh, oh, oh Mmm, mmm, mmm Creí fácil conseguirla Y fue mi gran frustración Aquella sonrisa perdida Con el que suave camiso Oh, oh, oh Y aún sigues preguntándote Lo que quiero yo de ti Quizás puedas tú ayudarme Quizás puedas tú ayudarme Un servicio especial Un servicio especial Conclusión Un servicio especial Un servicio especial Un servicio especial Gracias por ver el video.